¡Señor! ¡Señor! ¡Oy, oy! ¿Qué ocurre? Nos hemos percatado de que alguien desde la región Baradar ha salido volando con un Latius ACK, hacia nuestra región. ¡Interesante! Tenemos otro retador. ¿Y cómo se llama? Bueno, señor, aquí tenemos el nombre de Juegaverto. ¡Oy, interesante! ¿Cuáles regiones ha visitado? Actualmente no tengo muchos detalles, señor. Solo sé que Hoenn... ...y Baradar. Señor, escucho un grupo de personas gritando. ¿Quiénes son? ¡Oy! A fin preguntas. Son todos los entrenadores de Arora, que vendrán a acabar con su bloque. ¿Están listos todos? ¡Ikuso! 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 ¡Sashiburi dana! ¡Ikuso! 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 ¡Ikuso!